Venteras de labios quebrados Samponios y quenas sonando Contigo respiro en la boca Besos, besos de mi raza Perdido en la noche el silencio La tarde que se hace distancia Misterios que el tiempo descifra Ese, ese es su respiro Siento que ves que el viento huye Trayendo amores y silencios De las peñas que encierran el sol En tu corazón Entre rampos de luna Samponios que en el viento huyen En viaje buscando al cielo Con condor va, como dicen Resucitarás Buscando la luz Enteros de labios quebrados Samponios y quenas sonando Contigo respiro en la boca Besos, besos de mi raza Samponios y quenas sonando Samponios y quenas sonando Samponios y quenas sonando